Pola Vaila Llegaron el camino, el rollo de la charanga. Y a seguirlo uní, a tu pedido camino, y también fue la charanga. Entre vueltas y más vueltas se perdió a mí. ¿Dónde vas a tu tenreda, en aquella fresa de una charanga? ¿Dónde vas a tu tenreda, en aquella fresa de una charanga? En Galicia un día, yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña, que del pueblo se escapo ¡Andurinha! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi andorinha? ¿En dónde estás? Me dejaréis morir para escuchar mi llanto Y para verme sufrir, sombreiréis ante mi canto Pero nunca entenderéis a mi guitarra Y fundiréis mi anillo, derramaréis todo mi vino Porque olvidarse de mí, debe ser muy sencillo Pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra ¿Dónde estás, mi andorinha? ¿Dónde estás, mi andorinha? Cuando soledad Estamos en el mundo solo por amor Y tú lo tienes que encontrar Si vas a matarme, mírame Si vas a besarme, mírame Si vas a mentirme, mírame Pero mírame de frente, amor Si quieres dejarme, mírame Si vas a olvidarme, mírame Si vas a olvidarme, mírame Si vas a mentirme, mírame Pero mírame de frente, amor Alguien caminando por mi huella Viene repitiendo lo que no Y eso no está bien, amigo mío Cada cual que escriba su sendero canción No es que me moleste que me siga Porque a fin de cuentas quién soy yo Un caballo andado que defiende Su potro y camino, su yegua y su voz Caballo que te acercas a mi yegua ¿Por qué vienes pateando? ¿Por qué llamas su atención? Me sabes algo viejo y ya cansado Provocando en tu calor A este pobre corazón Podrás en un futuro no dejar Cortejarme y llego hablando Cuando sepas que no estoy Porque si tú eres joven, tú eres hábil Y hay que darle tiempo al tiempo Y aprenderse la lección Porque si tú eres joven, yo soy bravo Caballito que galopas Harás el conquistador Si yo pudiera explicarte Lo que oigo aquí en mi interior Y solamente me atrevo Y solamente me atrevo Si es con tu voz Serás mi dueña, señoras Y tú serás mi amante a la vez Porque te quiero, señora Y te querré Y te querré Bravo por la lucha Bravo por la lucha De los árbitros Bravo por tener la comunicación Bravo por tener la comunicación Bravo por los súbditos Bravo por tener la comunicación Bravo por tener la música Bravo por tener la música Bravo por tener la música Gracias.